Y César Zúñiga nos trae información desde el centro de Lima. Adelante, por favor. Así es, Nicolás. Hace una hora exactamente reportábamos largos colos de profesores que han llegado hasta los estereos del hospital San Bartolomé, aquí en el centro. Pues, como lo mencionábamos, ellos necesitan la emisión de un certificado de salud mental para poder ser contratados en las diferentes UGEL del Ministerio de Educación y ese es parte del requisito primordial. Sin embargo, al parecer, la falta de atención, de gestión de los hospitales que emiten este certificado especial no les permitiría que puedan ser contratados porque solo tienen hasta el quince de este mes. Vamos a ver si podemos hablar rápidamente con una señora que se expresó su reclamo. Entonces, profesora docente, necesita este certificado, si no, no lo van a poder contratar. Claro, como requisitos especiales nos piden los tres certificados. Uno de ellos es de salud mental. Lo que nosotros estamos desde temprano afuera del Hospital San Bartolomé, este, madre docente, lo que queremos hacer es un llamado al director de este hospital, por favor, que vea a los docentes, que por favor que nos atiendan. Nosotros entendemos que atienden por día por diez pacientes, entendemos. Pero también creo que también que nos atiendan, que muchos profesores están desde la noche de la mañana haciendo cola y que nos vean cita por día. Para el día lunes, un grupo de veinte, para el día martes otro grupo de veinte y así sucesivamente para que todos seamos atendidos. Pero usted también mencionaba que hay acá una falta, con respecto al Ministerio de Educación, que ha emitido este, bueno, el pedido de este certificado y ha dejado muy poco tiempo para que ustedes puedan tramitarlo. Claro, la molestia de todos los docentes es esto. Nuestro sentido, casi la molestia de todos nuestros colegas peruanos, es que nos piden los requisitos con pocos días, no con poco tiempo. O sea, no nos dan un plazo de repente determinado para poder haberlo hecho anticipadamente dos veces atrás. Nos dan días y nos dicen también que la adjudicación ya está el quince, muchas mujeres el quince ya empieza, dieciséis y diecisiete. Por favor, al menos que vean eso, ¿no? Y también teniendo en cuenta que en el Perú no existen muchos hospitales, ¿no?, que dan clavosiquiátricos. Eso también que tomen en cuenta. Muchas gracias. Entonces, el malestar de uno de los docentes, hay que señalar, Nicolás, que el FUTEP, a través de sus redes sociales, el día de ayer había publicado una serie de requisitos, los cuales este, en este caso el certificado de salud mental, se podría reemplazar por, en este caso, una declaración jurada. Sin embargo, hemos consultado con algunos de los docentes acá. Lo que nos informa es que, según las directivas que le han mencionado, el UGEL a donde se han acercado, el UGEL a donde van a ser contratados, es que esta declaración jurada solo se podría reemplazar por este certificado en una segunda y tercera fase. No se digan que la primera, en este caso, que es la presentación de documentos, sí es necesario este requisito, este certificado de salud mental. Yo tengo César acá en la mano, las orientaciones sobre el proceso de contratación, es el comunicado número 008, sobre el proceso de contratación docente 2020, y dice, entre otras cosas, estimadas direcciones regionales de educación, gerencias regionales de educación y unidades de gestión educativa local, respecto, se brinda orientaciones sobre certificación de buena salud mental y física. Este requisito se cumple con la presentación del certificado médico o de buena salud mental y física, o declaración jurada, según formato en el anexo 5A, 5B, según la fase de adjudicación que corresponda. Eso es lo que dice, literalmente, bueno, aparte de otras indicaciones. Sí, así es, muy buenos días, así es. Todo lo que nos piden son certificados. Ahora, hay muchos colegas que el año pasado no han sido contratados, y hay colegas sumando todos los certificados, dan aproximadamente 200 soles. También yo, nosotros como colegas, también exigimos que también nos hagan de repente, como se llama, primero las facilidades para tramitar. Número dos, que también piensen en la economía también, porque, como le vuelvo a decir, hay colegas que no han trabajado el año pasado, y para ellos es muy difícil el pago de 200 hasta más, de más de 250, que es aproximado. Ahora, mira, ahorita nos encontramos... El pago por lo certificado, pero la declaración jurada, profesora, porque acá dice que este requisito se cumple con la presentación del certificado o con una declaración jurada, que está en el formato, en el anexo número 5A o 5B, según la fase de adjudicación que corresponda. O sea, que supuestamente ustedes no tendrían por qué estar haciendo cola ahí, sino porque, evidentemente, si les están solicitando con este apremio un certificado médico, deberían darle el tiempo y las facilidades para hacerlo, ¿no es cierto? Debería haberse montado todo un operativo para atender a los maestros, ¿no? Al parecer, Nicolás, ha habido una situación de tiempo, primero, y también hay preocupación de algunos docentes que se encuentran acá. Ellos tienen la preocupación de no quedar contratados, es por ello que muchos de ellos no están confiando realmente en una información que emite el TUDE. Claro, la desconfianza en que entregan el formato de este de declaración jurada y no se los aceptan. Muchos tienen ese temor, con los que hemos conversado, tienen el temor de que vayan con la declaración. Lo que vamos a hacer, César, porque estamos para servir a la gente, y en particular, en este caso, a los maestros, nos vamos a comunicar con la Dirección Técnica Normativa de Docentes del Ministerio de Educación, para que dé las indicaciones pertinentes con respecto a esta situación. Ya hemos tomado comunicación con los encargados de relaciones con la prensa del Ministerio de Educación, para rápidamente tener una respuesta a los maestros que están haciendo colas ahí de la madrugada. Vamos a retomar el contacto en un rato, César, con más información sobre este tema. Hablemos claro. Nicolás Lúcar.